Última hora, cambian a la fiscal que investigaba el caso de corrupción en la UNGRE, por la silla vacía. La fiscal general Luz Adriana Camargo apartó del caso por la compra irregular de carotanques en la Guajira a la fiscal 79 anticorrupción anterior, Andrea Muñoz. En su lugar, le asignaron la investigación a María Cristina Patiño González, que llegó hace un mes a la Fiscalía como fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Patiño González viene de ser juez penal del Circuito de Bogotá y antes fue magistrada auxiliar de Leonidas Bustos, el exmagistrado prófugo de la justicia por el caso del cartel de la toga. En este caso de corrupción, la UNGRE aparece el otro protagonista del cartel de la toga, Gustavo Moreno, el zar anticorrupción que ya pagó condena de 4 años. Es el abogado defensor de Schneider Pinilla, el subdirector de la UNGRE que prendió el ventilador del escándalo. Es decir, Gustavo Moreno va a negociar el principio de oportunidad de su cliente con María Cristina Patiño, quien trabajó por muchos años para el corrupto magistrado Leonidas Bustos, de quien Moreno era muy cercano. Gracias. 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 Gracias.